a la a la trilogía del top 3 de dominican caliwork ahora mismo de la gente de la gente de pcn no pero 4 4 la trilogía son rey no vi camino que son los más peligrosos y lo y lo que y lo que más juega los únicos que juegan más que todo ay 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 no eso no era lo que iba a ir ella lo pertenece ya te salieron una cogiendo para un lado y otra para el otro las mujeres ay no ese no era el equipo y ahí no había forma de paradas prendiendo sin cosas al final del round hasta con rayitos después del round si muchachos eso es avisando lo que viene y ahora ya se pusieron en parte no ya se pidió el espate mira le quito mira con él arriba como el down down con el 22 88 que ve acá el 2 y de salto le quitó ah 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 Eso lo vamos a hacer como es de ti. Hasta hay que venga de allá para acá. ¡Catando! Yo. No puedo castigar. No, eso no se le da cuando se le quita. Toma. Agarre. Abajo. Se quedó parado. Castigó el dash. No, eso no se le da. ¡Ay, mira! Con la velocidad del suficiente. Pero le queda energía ahí. ¡Uf! No se castiga, claro. ¡Ay! Ahora. Está a la vez. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero no va! Ni debo de pegarle a Hadouken. Él hubiera hecho el combo que seguía ahí. ¿Lo mataba? ¡Wow! Pero Mawa le está caminando. ¡Oye! ¡De forma sinvergüenza! ¡Ay! Y ahora, una en 2 barras y una en 2 barras, se castiga, no lo castigo a tiempo con el golpe Y luego, una en 2 barras, no tendrán los rojos, nunca voy en contra de los rojos Y luego, ¿no? Y luego, ¿no? Y luego, ¿no?, el rojo si es ronado El Melfi se está arrollando, ¿eh? No, pero te digo a ti que el hombre, el hombre detectó la presencia del enemigo, como decía, hecha por el colorado, tiene la antena de vinilo y muéntame, que está haciendo tremenda defensa y tremendos rígidos. El robocito de Death to be, es lo que yo más diferente de PC y PCN, de Playstation 4, el robocito definitivamente se ve hoy en PC, se ve bien, se ve la textura metálica. Y ahora, bebé, hey, se le agachó ahí, y ahí se le quedó parado, toma, ven, reñado, te digo, hay que tener mucho cuidado, reñado, 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 se fue de la orilla. Me tengo completo, no, se paró, trató, trató de nuevo, si, reñado. No falló ese ese spray ahí, y le salió ese fuego. Tú viste como hizo tap tap Para quitar Ah mira ahí Voy a agachar A ver Puedes No pico uno Toma Exactamente es el castillo 10-4 No 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 ¿Estás listo? ¿A dónde vas a querer? No ¡Feliz a foco! ¡Ahhh! ¡Hajajaja! ¡Sigarín para el aire! ¡Venga! que tengo para la pared ahora diga que era activación para sacarme de la pared y ahora adivina ahora no eso no me da yo estoy volando, estoy volando, estoy en el cielo, nadie sabe a volar que yo y te hace un poquito y se quedó ahí, salió un rebotada y prende de una vez yo sabía que lo iba a prender de una vez, pero no, yo también sabía y le hizo interrupción con AA y lo hacía, no, 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 cuando el normal se castigó va a quedar. y se quedó ahí Bienvenido a la escena de la historia, Retorto. ¡Oh, Dios! No le dije nada. ¡Battle 1! ¡Fight! ¡Fight! ¡H наконец! ¡A mis calculaciones! ¡Initializando Penso de Emp forts de Firing. Ahí ella quedaba vulnerable, una señal de carga, vienen los logos encendidos, otra subindia para que no cambien. Letali. Lo canceló, por si acaso, para que no se lo castiguen. Lo canceló ese, ese era la versión que se castigaron, pero lo canceló arriba. Es un problema, oye, la diosa soy yo acá arriba. Nadie vuelve a un mejor que yo. Yo puedo cancelar el juego en el Super. Yo puedo hacer lo que yo quiera, se tiene posiciones aquí, te más, tengo en medio ahí, se ven en el mix up. Vamos,青 y letal, ¿no? Tengo ahí, vengo. ¡Tengo ahí! ¡Oh! ¿Tú viste eso? Como dice Nando, tocó la puerta, quita el hit, explosión, espalda. Yo no sé si el critical le dio ahí a Tancoña o fue para asegurar este daño. Esto es muy pendiente. Esto es un 5-3. Dado a 1, necesita una más. Puede venir desde el 1, Juan de puede venir y remontar. Tiene que ganar dos peleas consecutivas. Se puede, se puede hacer. Claro que sí, se puede hacer. Juan de perdió la primera de Jack Salen y le ganó dos consecutivas. ¡Oh, Dios mío! Yo no le dije nada. La sofitia gótica. La sofitia gótica. Una pelea rica. La gente en Steam que tiene disco duro en estado sólido y M2 corriendo el juego. Con mucha la de ahí. No la de ahí. Vamos a ver. El extractor empato a la energía. eso debería tener la opción que hacerle este último golpe después de la garra pero no la quiere dejar caminar nada más tirando un golpe de 10 cuadros como un retraso y ley de trabajo viene cuando viene bien y ahora no llegó a tirar ni inventó, tirando nada y quedó clavada ahí con la espada de Sofitia y ahora si quiere que se le tiraste yo, le está mal y eso va a ser yo cuando tuviese ese golpe que pega en el suelo y le da y eso es A-A-D-2-B, eso es Attack Points cuando ella completa 9 Attack Points, se le activa un Lethargy me lo pudo, me lo pudo, me lo pudo, me lo pudo, me lo pudo y mira, ahí está todo, mira la pelea de nuevo a Contra Termin la pelea de nuevo a Contra Termin ahí se le fue, ahí se le fue y tu rique dos minerales y como no hubo empuje por la activación de Soul Shark eso sí quedó vulnerable ay, ese golpe, ese golpe tiene tracking en medio, tiene tremendo tracking aunque aunque ve chicas ay, no, ya no lo puedo tirar, hay que dejar que ya termine con la secuencia bueno, Tuvi tiene dos barras, Sofitia viene ahora con una barra que contra uno que tiene que matar, y para otraörper un futuristic mal mundo lo pudo afectar a la intuación temprana en que 10 hours o no se liksom tenir sus democrias Flyles, sucesivamente laintroduca, la construcción y la animation la tumbaron antes del Nab Light Chavo, antes de que me iran, ay, no va a ser yo. No, ya hay para que estar una, porque lo que pasa es que el. No, no lo puedes tirar ahí, tira y ray. No lo puedes tirar ahí, trae al ventaja, no me he, si no me he, pasa.